Vota por tu artista favorito en El Grand Show. Descarga totalmente gratis la aplicación America TV Go. Ingresa a El Grand Show y salva a tu pareja favorita. Esta semana tú puedes salvar a Carloncho o George Forsyth. Tu voto es gratis y decide quién continúa en la pista de El Grand Show.